¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy es lunes, lunes 8 de enero, el primer lunes del 2024, y hoy vamos a conversar con Ricardo Atanasio. Ricardo Atanasio está en la ciudad de Chile, en Santiago, así que ahora mismo, ahí se conectó Ricardo, ahí te mando la invitación para transmitir juntos, ahí me la mandó él. Ahora vamos a empezar, vamos a ver qué elige, ahí vamos. ¡Hola! Hola, Adrián, ¿qué tal? Muy bien, ¿vos? Bien, ¿todo bien? Me alegro. ¿Tenés colgadas las maquetas ahí atrás? Sí, pero no son mías, son de la oficina del lado, que es de Iván Bravo. Ah, ¿trabajás con Iván? No, pero tenemos un espacio, es mi vecino. Ah, mira vos. Mi vecino y su oficina es más silenciosa porque no está de la hora. Ah, claro, porque él se movió de luz, me acuerdo que en la entrevista la hizo detrás de una bandera de Estados Unidos, y en un momento creo que en un momento fue ahí a enseñar las maquetas. Ah, sí, puede ser. Sí, tiene al lado una bandera de Estados Unidos, tejida, exacto. Ah, me iba correndo de detalles. Sí, sí. ¿Qué tal Santiago y cómo estuvo hoy la ciudad? Bien, un poco caluroso, pero está bien. Se está desocupando también un poco de habitante, levemente, bajando un poco el ritmo. Se pone bueno Santiago en enero, a mí me gusta. Por la falta de gente. Federero también se pone bueno. Sí, un poco, baja la intensidad, porque además después de, bueno, terminan todos los periodos académicos y además todas las fiestas de fin de año, y enero un poco más vacío. Federero es más tranquilo todavía, pero en enero está bien porque todavía hay actividades. No sé cómo te toca a ti ella. No, es lo mismo. Yo la disfruto porque puedo viajar más rápido en el transporte público. ¿Sos de moverte en auto o moverte en metro, en colectivo, en bus? Camino bastante. Sí, camino. O sea, depende. Cuando me toca bastante es como visitas fuera de Santiago. No en estos últimos dos meses, pero en general a veces sí salgo una vez. A la semana fuera. Y si no, camino bastante. En un sector más o menos agotado. Entonces, nada, tengo rutas de 20 minutos más o menos. Además me gusta. La oficina está en un lugar que es bueno para caminar. Es una esquina súper bien potente. Y nada, la camina es buena también. ¿Y caminas desde tu casa al estudio todos los días? Sí, está relativamente cerca. Bien. ¿Y eso lo pensaste a drede? ¿Buscaste un lugar para trabajar que esté cerca de tu casa o fue de casualidad? Un poco, sí. Un poco busqué el lugar donde vivo, que es un barrio que sí, que me gusta y el lugar donde trabajo nos movimos, pero es un lugar que sí, que es un edificio que está súper bien. Es un buen edificio y sí, busqué que esté cerca. Yo siempre digo que vos, no sé si conoces a Buenos Aires, pero vos a Buenos Aires la podés caminar toda. Tipo, estés donde estés, aunque la sean a distancias más largas, podés llegar caminando. Obviamente vas a tardar dos, tres horas, pero digo que vos podés caminar toda la ciudad. ¿En Santiago sucede lo mismo? ¿Vos la podés caminar toda? ¿O hay un momento que decís, no, hay que tomar el colectivo, hay que tomar un auto? No, depende cuánto tiempo, lo mismo que en Buenos Aires, depende cuánto tiempo quieras caminar. Pero, ¿estás preparada? Porque, por ejemplo, vos estás en Los Ángeles y no está pensada para que vos la camines toda la ciudad. Santiago, ¿paso lo mismo? ¿Podés caminarla toda? No, bueno, toda, toda no. Pero las áreas más urbanas, sí. Además, creo que las áreas más urbanas son bastante cambiadas. Yo creo que el río, todo el río Mapocho y todos los parques que se han ido completando en el tiempo, no sé si ahora inmediato, pero van a permitir en poco tiempo tener como un recorrido oriente-poniente que está bien. Porque está el Mapocho que ahora, no sé si ya se inauguró, está muy pronto de inaugurarse como uno de los últimos tramos de parque junto al río, que es un proyecto que está buenísimo. Yo creo que eso sí, en ese sentido sí, yo diría que en el tramo norte-sur no es tan caminable, completa. Ah, bien. Bueno, vamos a, siempre empiezo mostrando unas imágenes de las obras y vamos a empezar por esta. Conténnosnos algo de este proyecto. Hay uno, hay como tres proyectos ahí que son parte de un trabajo que vengo, venimos haciendo con una inmobiliaria, ese también, no todo eso, pero que hacía como unos proyectos de subdivisiones medias rurales y nos llamó para unos proyectos muy pequeños, pero que con el tiempo han ido como intentando de que salir de la idea de la portería y tener una especie como de pabellones de acceso, porque el tema de portería no se usa, de unos pabellones de acceso que lo hemos ido complejizando. Entonces, ese proyecto que estás mostrando ahora y el que mostraste antes, son en distintos lugares, pero son parte como de esa secuencia, que son como tres o cuatro proyectos. Y que tienen unos programas bien abstractos, digamos, o sea, bien neutros, son como una especie de sala de venta, pero que en realidad después se transforman en otra cosa. Y también el tema como de la portería, con el portero, con el, como así, como una especie de guardia de seguridad, que también lo han ido perdiendo. Entonces, al final quedan como unas especies de start, que son parte de lo que usa la comunidad. Y bueno, y ha sido como un trabajo como bien gratificante con ellos, porque en términos como de una inmobiliaria, han estado abiertos a trabajar como con estos proyectos un poco más abiertos. Y también complejizando con otras cosas, o sea, con otras cosas, como en términos de qué hacemos con las aguas residuales y con quiénes trabajamos, etc. Acá tenemos otro acceso. Sí, son los que están mostrando, son tres distintos. El último que... Qué bonito este. Sí, 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 bonito, sí. Yo te diría que de los otros dos que mostraste, Estel, que fue un poco más difícil en términos de la construcción, o sea, porque tenía como una cosa que los otros dos ha trabajado la misma persona construyéndolo, entonces en términos de quiénes son los proveedores o los detalles y todo, ya está un poco más... En este proyecto fue un poco más difícil porque en el fondo ahí hay que convencer al equipo que estaba construyendo de que valía la pena hacerlo así y no cuadrado, por ejemplo. De valía la pena hacerse un poco más. Sí, y qué complejidad o qué recursos o qué ideas se te vienen a la mente cuando tenés que hacer un hall, estos espacios, porque en realidad es el recibimiento. ¿Cómo se inicia a pensar, bueno, tengo que hacer un portón de acceso a un club privado? ¿Por dónde arrancar? Bueno, bastante de lo que están pidiéndome. Así, mira, acá necesitamos hacer algo muy simple, no hay espacio para hacer algo tan amplio. Un poco están los requerimientos del equipo encargado de hacer el encargo y después de recibir ese encargo. Un poco viene también decir, mira, ¿sabes qué? Estamos en un lugar que es un poco rural y corramos, desplacemos hacia atrás para que esto no se venga tan encima a la calle, que sea un poco más discreto, que se vea, que tenga una buena, no sé, que se vea bien y no sea algo que cuesta mucho entrar o qué sé yo. Eso que están mostrando ahí es otra cosa. Sí, como hablaste de audio rural, ¿no? Esta es una imagen bien rural. Sí, esa es una casa de campo. Es una casa, esa y otra que mostraste antes son dos proyectos que están muy cerca, que son, nada, como en los caminos rurales, antiguamente esta, esa es una remodelación de, son dos casas que están más o menos al frente, y en los caminos rurales normalmente existían estos como casas que eran las casas de los inquilinos, uno de los trabajadores de los fundos, y esas casas son unas casas de adobe, de ladrillo de adobe, o sea, tienen un muro de 40 centímetros de espesor, y que estaban abandonadas. Sí, esa, la celeste de adobe, y estaban abandonadas y se reconvirtieron. La celeste en una casa directamente, y esta blanca primero fue una pequeña fábrica de queso, y después la transformamos en una casas, ha sido un poco paulatino. En realidad la intervención que tiene esta es como hacerla habitable, más que nada, es como el pavimento ladrillo, y un poco usarla de una manera que la cocina está por fuera, entonces salimos, esa es una casa que la usamos yo con Carolina, con mi señora, y la que mostraste antes, la blanca. Y después de esta, ¿tienes otra imagen de esta? Ah, yo creo que sí, esa, esa es otra imagen, y después, lo que pasa es que la verdad es que esas fotografías deben ser de hace unos 10 años, y la imagen por el frente no cambia, en la casa es muy simple, digamos, pero por atrás tiene ese pabellón de vidrio que apareció en un minuto, o sea, primero se remodeló esa casa, y después hicimos ese pequeño pabellón con ese parrón, porque era un lugar muy desprovisto, además en una zona que es muy calurosa, entonces construimos como este parrón, y entre el parrón y la casa, construimos ese pabellón de vidrio que es como el estar, entonces en realidad esa casa se entra como por el patio de atrás, porque la calle está al otro lado de la casa. Ahí atrás. Claro, ahí al fondo, sí. Cuando hablas de parrón, hablas de la estructura de la vid, como el parrón de la uva. Sí, exacto, sí, sí. Bueno, y también está esta noción de dónde empieza y dónde termina la casa, eso también viene en relación a esto del calor, de la sombra, ¿por qué esta grilla continúa por fuera? Sí, esa grilla continúa porque la idea era hacer como este parrón que establecía como un límite más difuso, así como tratamos de diluir un poco los límites, porque la casa de dónde era, o estás en el interior, en un lugar muy resguardado de la temperatura, frío o calor, o estabas afuera. Entonces, los espacios intermedios, además era una casa que en su momento ahí aparecen unos pinos, que hoy día han crecido, pero en ese momento era necesitado unos espacios un poco intermedios que ayudaran a estar. Entonces, hicimos ese parrón, que fue un tema en el sentido como más bien constructivo, porque con la diferencia de temperatura de ese lugar, que tiene una oscilación alta, o sea, hay cada una helada en la madrugada, pero después hace calor en la tarde. Entonces, teníamos un problema y no sabíamos con qué hacerlo, que si hiciera de fierro, pero no, y que, bueno, y si lo hacíamos con unos palos de roble, pero era muy costoso, entonces, ahí tuve una conversación justamente con Iván Bravo, que también había construido bastante madera, y me dijo en un momento, mira, yo creo que lo que más vale la pena es hacerlo en pinos y asumir que se va a doblar. Y finalmente el pino es pino y se tuerce y mejor construirlo pensando que va a pasar eso. Bueno, y así lo hicimos y la verdad es que no se dobló, o sea, se mantuvo bastante bien con el tiempo. ¿Y por qué tomaste la decisión de hacerlo opuesto? ¿Por qué una estructura metálica enfrente del adobe y no continúa con el adobe? ¿Por qué quisiste separar esos dos tiempos? Y le hicimos de madera porque no, porque parte de lo que nos estaban pidiendo era que fuera muy transparente, que en el fondo ya estaba la casa que era de adobe y todo bastante hermético y cerrado y más, y que la idea era que esto sea un lugar donde no hubiera nada que interfiriera tanto las vistas, excepto esas persianas que se corren, entonces no, esas persianas son básicamente para poder dejar cerrada la casa. Originalmente yo pensaba que debía ser una estructura más cerrada, o sea, ese mismo parrón pero más hermético, pero parte del encargo fue que no, que por ningún motivo fuera tan cerrado como era ya la casa de madera, o sea, de adobe. Sí. Porque también cambiaste, acá hay otra foto, en el perfil de la fotógrafa. De Ari. El fotógrafo, perdón. Sí, 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 esas fotos las tomó Ari. Ari Conte. Acá está la imagen que vos decías de antes, ¿no? Del adobe, de lo nuevo y lo viejo. Ahí está. Sí. Ahí está, te fijas que la casa es bastante hermética, tampoco vos era como... O sea, una casa que tiene unas pequeñas ventanas normales de casa adobe, una casa que debe tener, no sé, yo creo que 90 años la de adobe. Y también era, bueno, esta cosa de hacer esto como, esta diferencia entre las dos estructuras. Además, era difícil hacer la adobe en ese lugar, no había quien pudiera construirlo en adobe. O sea, nos ha tocado hacer tres o cuatro proyectos y es una zona que no hay mucha mano de obra, de hecho, es un poco escasa. Miren, ¿el adobe trabaja bien para el sismo? Mira, bueno, esas casas tienen casi 100 años y no han tenido problemas. Han pasado de tres terremotos importantes. Yo creo que me parece que hay una cosa media prejuiciosa, o sea, como que incluso la norma chilena, no soy un experto, pero sí me tocó hacer, mira, me tocó hacer clases en Talca el año pasado, que viajábamos a Talca con Pilar Silva, que sabe bastante adobe, y ella, en esas conversaciones de dos o tres horas, yo le he preguntado bastante. Y me parece que, bueno, la norma se ha ido ajustando un poco para permitir que se construyan adobe, porque en realidad tiene muchos beneficios. Todavía es difícil, porque además, si vas y pides un crédito en el banco, no te lo van a dar porque es de adobe, porque la aseguradora no te asegura la casa, etc. Pero yo creo que, en términos de, si se puede, sísmicamente, me parece que sí, seguro que hay que tomar ciertos resguardos, porque hay casas que se han derrumbado y otras que se han mantenido. Entonces, hay temas estructurales y técnicos que seguramente en alguna está mejor resuelto que en otra. Por eso es que, en el imaginario, por lo menos argentino, la arquitectura chilena es de madera, ¿no? Y uno se imagina que es de madera por la cuestión sísmica también, ¿no? Y, en cambio, la arquitectura más pampeana es toda de adobe. Entonces, también, capaz que está ese imaginario, ¿no? Capaz que el valle central sea más de adobe que de madera. Sí, en el valle central hay bastante madobe. Ahora, en el último terremoto, hubo bastante destrucción. O sea, en el 2010, la destrucción del valle central, de toda la zona del Maule, fue importante. Ah, hay pueblos increíbles que se habían mantenido. No sé, por ejemplo, el caso de Lolol, que es un pueblo súper, nada, muy típico. Y yo diría que se cayó la iglesia, se cayeron varias de las casas. O sea, se han reconstruido en términos como similares a lo que había con la casa, con el corredor, las casas pareadas con el corredor, simulando a dos algunas, pero sí fue bastante destructivo. Y en el terremoto del 85, hay otros pueblos que también... Como que ha ido... Va pasando pueblo por pueblo, y yo diría que cada terremoto afecta de manera distinta a distintos lugares. Ah, me imagino porque los que aguantaron un terremoto ya no aguantan el segundo. Claro. Vamos a las preguntas. Yo te envié 100 preguntas, tenés que elegir 10. Arranquemos, a ver. Mira, elegí... O sea, a ver. Primera... De las primeras preguntas había una que era ¿cuál esquina de mi ciudad? Y ya, le di varias vueltas, elegí como tres. Pero después me di cuenta cuando venía caminando hoy día, y dije, bueno, si la esquina que más me gusta es la que trabajo, pero no porque trabaje aquí, siempre me ha gustado, que es una esquina de... ¿La vas a buscar ahí? Sí. Sí. Es una esquina de Lion y Providencia, una esquina de la comuna de Providencia, que es una esquina muy densa, y una esquina densa, como con la salida del metro, con mucha gente caminando, como que en diciembre no cabemos en las veredas toda la gente. ¿Y qué esquina es? Nueva de Lion y Providencia. Y Avenida Providencia. ¿Providencia? Sí. O Avenida Lion y Avenida Providencia. Bien, Providencia. Ahí va. ¿Y Lion? Lion, Lion. ¿Con Y? Sí. Acá está Ricardo Lion. No sé por qué aquí le decimos Lion, pero podríamos decirle Lion también. Sí, no sé. Ahí está, esta. Esa, sí. Es una especie muy chilena, Lion, ¿no? Hay como muchos, Lion. No sé si muchos, pero sí, hay varios. Hay varios arquitectos también. Por eso, las relaciones. Sí, hay varios arquitectos. Son como los de la raíz. Sí, pero hay menos, yo creo. Ahí estamos en la esquina. Sí, es el edificio donde estamos nosotros. ¿Este? El de la derecha, el que pasó hasta el principio. Ese. Sí, ahí estamos. Moderno. Sí. ¿Te sentas? Sí, un... Sí, se senta y algo. No sé, no, la verdad que no me hace el año, pero es un edificio... Muy bonito. Muy bonito, sí. Mario Pérez Terce. Es un edificio. Y al frente tenemos esa galería, que es increíble. Muy bonito. Es un edificio, es un caracol. Como sabes los edificios de los caracoles, que fueron los centros comerciales que estuvieron, como bien de moda, en Santiago, en los años 70 o algo así. 70, 80. ¿Una escalera... Una escalera central. No, no, tiene un vacío... Una rampa central. Claro, tiene un vacío central y una rampa como una espiral perimetral. Exacto. Entonces, si quieres llegar al último piso, tienes que caminar varias cuadras. Y, pero, nada, a mí me gusta. Y es un edificio donde hoy día... Es para que veas todos los comercios. Sí. Hoy día principalmente hay, nada, lugares de poleras de bandas de rock y tatuajes y cosas. Igual hay como algunos comercios que han perdurado ahí durante mucho tiempo, que son de revelado de películas de fotografía. Está bien. Está bueno el despeje de la esquina. Sí. Para ser tan densa, ¿no? De estar buena ese... Sí, ese despeje está bueno. ¿Cabía? La foto de esa... No, esa foto es antigua. Ahí había un edificio antiguo. Aquí no es antigua esa foto que está viendo. Ahí había un edificio antiguo que tenía... Vivían como algunos... Me parece que algunos ministros de la corte. Hay jueces. O algo así. Y era un edificio antiguo, rojo. Después lo demolieron. Y hoy día hay un edificio, que lo estoy viendo aquí, nada especial. Es un hotel. Que tiene tres cosas. Como 15 pisos. ¿Y qué preferías? ¿Lo anterior o lo nuevo? No, yo creo que lo anterior estaba perfecto. Y acá hay otro centro comercial. Sí, ahí hay un... No, en realidad ese espacio, ese como medio calatrava que hay. Sí. Eso es el Paseo Las Palmas. Es un paseo que después lo construyeron en esa estructura, que es como una cubierta para la lluvia, básicamente. Ahí está. Sí. Y... No, es un paseo que tiene comercio. Es el hotel, sí. Actualizaste la fotografía. Sí, sí. Es que viste cuando ves este... Moves con el Street View, se modifican. Ah, sí. Ese es el edificio, viste, no. Estaba bien lo que había antes, además era más bajo. Claro, bueno, pero queda como más... es como más de la época ahora, ¿no? Como arma más ciudad, el nuevo, es como que... Sí, yo creo que sí, tiene comercio, tiene cosas buenas el edificio. Antes no había comercio, antes era como un edificio antiguo de cuatro pisos, no sé, y residencial. Y tenía como los estacionamientos ahí. Y hoy día aparece ese edificio que, claro, visto a esta altura, a la altura como al quinto piso, no, pero sí, en primer piso tiene comercio que hace que sea un... Es más parte de la ciudad. O sea, por ese lado, sin duda, que es mejor lo que hay ahora. Es una zona de mucho comercio, muy... Ah, no sé cómo decirte como de Buenos Aires, pero... Pero es una zona que tiene mucho comercio de todo tipo. Como avenida Santa Fe. Nada, si quiere... Sí. Si necesita un protector para el celular, aquí abajo hay uno. Si necesita, no sé, por una tienda de... En la librería hay 10. Si necesita cambiar dólares, está lleno. O sea, hay como mucho... Hay un comercio que lo hace que sea muy vivo. Bien. Qué bonito esto también. Está bastante bien. Porque es una zona que es bastante honesta, como que no hay muchas cosas muy pretenciosas. Además, es un sector que se ha mantenido durante varias décadas, como con un sistema, digamos, de comercio, de vivienda, ya, relación entre hoteles, supermercados, no sé qué, que es bastante estable. Ah, está, bien. Es una parte que quizá no se ve, pero hay una arborización de plátanos orientales que ayuda mucho en esta época. A la sombra. Sí, sí. Bien. Ahí está. Bueno, R. es el concepto de ciudad, ¿no? El concepto de ciudad moderna. Esta idea de que la ciudad tiene que suceder todo a la vez, ¿no? Y que vos lo puedas vivir a todo tiempo. No esta cuestión de ciudades ahora que son satélites, ¿no? No, exacto. Que te escarrar el auto y viajar al supermercado. No, esto, o sea, exactamente aquí es posible vivir de una manera un poco más... Por eso te digo que tú puedes caminar y te mantienes bien. Ahora, obviamente que una zona como tener estos árboles en la ciudad es algo, es un privilegio. El río está cerca y también hay un parque. O sea, es una situación urbana bastante privilegiada. O sea, no de súper lujo en el sentido de que haya unos tremendos edificios llenos de mármol, sino que en realidad es un privilegio ir en un lugar donde tienes una sombra bastante permanente en las calles y tienes todo tipo de comercio y puedes encontrar de todo cerca. Y puedes caminar. Vamos a la siguiente pregunta. Mira, no sé si tengo como ocho preguntas seleccionadas. Obras. Habían dos obras de las que tú, o digamos, dos arquitectos, que no es que sean mis favoritos, pero que sí me gustan mucho. Y una obra de Gershock y de Meurón, que siempre me ha gustado mucho, que es como de la primera etapa de ellos y probablemente es de las primeras. Quien no está tan pública es la Casa de Piedra. Ahí vamos. Sí, la viste, ¿no? ¿Qué se llama? ¿Casa de Piedra? ¿Stonehouse? Sí, sí, Stonehouse. Ahí vamos a buscarla. Creo que, me imagino cuál es. Esa de Piedra. Sí, es como con las vigas de hormigón a la vista, ¿sí? El nombre está perfecto. Sí, eso, sí. Claro. ¿Y por qué después de tanta parafernalia de Gershock y de Meurón te quedás con este ejemplo tan simple, ¿no? De una piedra y una estructura de hormigón por fuera? En general, a mí esa temporada de Gershock y de Meurón siempre me, bueno, como parte quizás de mi formación, como de los años donde estudié, donde entrego a Gershock y de Meurón, como, o sea, yo estaba estudiando y aparecieron como las primeras revistas del PROC y aparecían estos proyectos de Gershock y de Meurón, que eran este y el dos más. Nada, me parece que en ese momento, en ese momento de la arquitectura aparecían estos proyectos que estaban concentrados más en algún aspecto constructivo, con materiales bastante tradicionales, además con una, si revisan la planta, una planta muy simple, que tiene una cosa bien geométrica, como un poco obsesiva, en ese sentido, como así, la simetría de la simetría y la cosa muy sencilla, pero yo creo que tiene un aspecto constructivo del uso de la piedra, que si bien son más o menos tradicionales, o sea, el uso de la piedra de esa manera uno lo puede mirar o revisar en relación a, no sé, a proyectos más, a proyectos como, no sé si de la arquitectura como más española, más antigua o europea en general, más tradicional, donde aparecen las estructuras de madera con la piedra puesta entre medio, y me parecía que esa casa toma como cosas muy naturales de la arquitectura, las pone en el paisaje de manera como, aunque una cosa bien moderna, y bueno, además, fíjate, se aparece la planta y el corte. Ahí vamos a buscarlo, sí. Sí, pero son muy pocos materiales, pero sí el encuentro del engaste entre una pieza y otra, el encuentro entre el hormigón y el ladrillo de manera bien impecable, es una casa que se la juega como creo que en pocos detalles constructivos, o sea, se la juega en eso, yo seguro que tiene mucho, pero si uno lo mira como el opuesto, me parece que hay un proyecto de Peter Suntor, que es el museo de Colonia. Sí. Que hace como lo opuesto, que en el fondo diluye el encuentro de los materiales, ese museo que estaba montado sobre una ruina romana, y después sobre una ruina de un convento, y que lo que hace Suntor diluye el encuentro entre la piedra y el ladrillo, y en este caso como aquí es lo contrario, en este caso hay como una cosa súper limpia y marcada en el encuentro de los dos materiales. que también tiene que ver con la proporción, de cuánto, o sea, el tamaño de los vanos, nunca es tanto como para comerse el paño de piedra, me parece que está todo tan estudiado en términos de las proporciones, hay una cosa bien clásica en la elevación, en la fachada. Acá está la planta, en la casa, y ahí te das cuenta la línea de la estructura, que es esta, y la línea de la piedra, ¿no? Sí. Y luego el núcleo ese, como es la cruz, que es la que determina bastante como el recorrido y los espacios, una cosa perimetral, no recorridos perimetrales. Ahí está. Además también, ¿no? Claro, la cruz es desfasada, ¿no? El eje de simetría lo corrió por un costado, ¿no? Sí, bueno, me imagino que no le da, o sea, hacerlo tan simétrico. Claro, pero digo, igual como lo marca, ¿no? Igual lo remarcó, digo. Bueno, también la casa tiene esa terraza, o ese parrón de nuevo, como esa terraza y ese parrón de hormigón, que no sé si es exactamente igual a la casa. Pero, no sé, hay unas proporciones que yo no las he estudiado tanto, pero tiene algo como medio clásico, así como clásico de las proporciones, ¿ah? Pero ahí está el detalle de la piedra. O sea, de el nudo y la piedra, sí. Por eso el interior es blanco. Sí. Y tiene una aislación importante. Sí, que es esta, ahí está. Ya la vemos. Tiene cama de aire inclusiva. Sí, bueno, un estándar bien europeo, como desde hace mucho tiempo, porque el confort térmico es un tema importante. Igual acá se ve esta línea, ¿no? El tejado. Pero qué raro que acá el tejado se ve casi como inexistente, ¿no? Se ve tan finito, como es una capa, ¿no? Como si fuese una especie de apoyo nada más. Y acá el corte tiene otra presencia, ¿no? Sí. Mirá. Sí, porque sale una lámina muy... Sí. Acá está. Vos lo relacionaste con Suntor, ¿no? Pero también tiene mucho de Adolf, ¿no? De Adolf, me parece. Sí, sí. No, pero yo lo relacioné con Suntor así como algo, o como en ese proyecto particular del que te estoy hablando, como algo opuesto. Era solamente como, claro, Suntor tiende en ese proyecto a diluir el encuentro entre los materiales y en este caso hay una unión perfecta entre los dos. Sí, tiene una cosa, bien, no lo había pensado, pero tiene como algo de Adolf, como de esas proporciones y simetría y hasta bueno, sí. Sí, y también el tema de la relación entre la abertura y el cieno, ¿no? Entre el muro y la abertura. Cómo la abertura está por una cuestión como funcional o porque está ahí, no por una cuestión estética, ¿no? Porque tampoco hay como muchas razones estéticas en esta casa de Herzog. Es como que la estética está en otro lado. Sí, la estética está. Esto es antes de eso, yo creo. Claro. Quizás tiene otra relación con esa casa que está hablando. Yo no sé, la verdad es que no sé. Quizás hay algún documento, está documentado que tenga relación con alguna de la casa de los, pero hay algo como en el Zócalo también, como en esta casa que está en la pendiente y hay unos zócalos o unos muros que iban a rellarse la casa en sí. En la página, en las fotos oficiales de Herzog, esta es la de Herzog. Ah, mira esta planta, esta es la original de ellos. Mira cómo la dibujaron. Qué extraño, ¿no? Porque si hoy ves las plantas, la gráfica de ellos es muy diferente a esto. Ah, hoy sí, bueno, pero eso es, imagino que... Y esa casa hay desde el año 80 y algo, ¿no? Sí, porque incluso hay... Esa casa... No sé si... En la década del 60 o 70, acá en Argentina existió algo que se llamaba pintarequismo. Y era esta cuestión como de parecer, como si fuese Bariloche, ¿no? Como que todo tendría que ser como este cuento de hadas, ¿no? Y se llamaba como pintoresquismo. Y hay una relación a eso, ¿no? A la gráfica, ¿no? Como valorar eso, como el arte popular, ¿no? Como hacerlo muy estético. Sí, yo creo que en la escuela en Zurich, en los años... Como en esa época, yo creo que había... Era bastante valorado como ese dibujo más técnico, o sea, más constructivo. Bastante como didáctico. O sea, uno mira esas plantas y es un dibujo, ya, dibujo de plano a mano, propio de los años 80. Pues me imagino que ese proyecto debe ser como de principio de los 80 y está construido a mediados de los 80 o algo así. Y está dibujado a lápiz. Y está dibujado a lápiz. Y tiene una cosa muy técnica, pero también bastante didáctica. O sea, cualquiera que lo vea podría entender cuáles son, por lo menos, cuáles son los materiales. Quizás no, Buka. Alguien diría, bueno, es que el hormigón que aparece no es el espesor de una viga. No, claro, es el espesor de una losa que sale, que encaja la piedra. Pero tiene ese dibujo muy didáctico que en alguna... A mí me tocó ver alguna cosa de esa escuela como más o menos en ese periodo. Y es... Había una gran preocupación porque los dibujos permitieran entender la manera de construirse. Más que cómo se iba a ver, más que como el render final o una imagen, o ni siquiera un collage, sino más bien una cosa muy técnica, como, bueno, ¿por dónde pasa la gafetería? Creo que esas cosas tienen bastante eso. ¿Sos profesor? Sí. También. Porque te iba a preguntar, porque viendo estas imágenes, incluso la letra, todo, ¿no? Te das cuenta que está hecho a mano y que está hecho en un... Y hasta podemos decir que... Puedes imaginar que es una hoja calco, ¿no? Un papel manteca. Sí. Y se nota que es un lápiz, puedes ver el HDB, ¿no? Todo esto. ¿Vos cómo ves hoy un estudiante de hoy dibujando en AutoCAD? Y nosotros capaz que aprendimos... Dibujábamos igual que ellos, ¿no? Listo. Tipo, la piedra la dibujabas así. Sí. ¿Qué ves que sucede hoy con esta cuestión del alumno que hace todo en AutoCAD y esta representación? Con todo lo que acabas de decir, que es fácil entenderlo, ¿no? ¿Cómo lo observamos hoy eso? O sea, bueno, estamos hablando de AutoCAD, pero en realidad hoy día los estudiantes tienden a trabajar más en un Reddit, que saca una imagen y después corta, por lo tanto no alcanza a llegar a una entrega, no alcanza a llegar a AutoCAD. Un AutoCAD bien utilizado, o sea, si uno se da el trabajo de dibujar la piedra, como se dibuja a mano, está perfecto, o estaría perfecto, porque... Ah, un AutoCAD es un poco como dibujar a mano, en 2D y qué sé yo. Sí. Tienes que elegir los accesores. Sí, exacto. Lo dibujas con vector. Siempre y cuando dibujes con vector y no vas a tratar de dibujarlo todo con hatch. O sea, lo bueno que tiene el vector es que te obliga a iniciar la línea y terminarla. O no te obliga, pero lo lógico es que las figuras que uno dibuja tienen un inicio y un fin. Se cierran. El problema que es cuando se dibuja en Reddit y después se corta es que los polígonos no se cierran. Y cuando los polígonos no se cierran es cuando yo creo que está el problema, porque no hay una definición total de lo que está representando. Entonces, si un estudiante que dibuja bien en AutoCAD y tiene ciertos criterios, tiene como por lo menos la ambición de querer dibujar la piedra como es, le puede andar perfecto. Lo que está mal es usar un hatch de piedra que a veces en realidad está pensado para representar hormigón y lo usan para piedra y le cambian la escala y al final el gran problema es que los vectores están cortados en la mitad o la proporción es otra. Más bien me parece que eso, o sea, no creo que tengan que exigirlo hoy día a los estudiantes que dibujen de esa manera. No tiene mucho sentido porque para dibujar de esa manera es que tienen mucha práctica. No solamente ser un dibujante talentoso, sino que más bien es práctica. Hay muchas horas de dibujo a mano. Bueno, probablemente, claro, nosotros no es que dibujamos mejor, es que teníamos más horas de práctica con el lápiz. Sí. Y hoy día yo creo que las horas de práctica como cerrando polígono son importantes, o por lo menos la conciencia de que lo que estás dibujando tiene una escala, tiene un inicio, tiene un fin. Estás entregando de información. Hay algo que, lo que decís del tiempo y del trabajo al lápiz, yo recuerdo que cuando las primeras entregas, los primeros tres años, que hice toda a mano la facultad, cuando me tocaba el día de entrega, por ejemplo, que eran los lunes, yo capaz que el jueves o miércoles se iba comprando, cuando el jueves capaz o el viernes compraba, iba a la librería y pedía que hagas cuatro láminas, y llegaba tipo a pedirme, no sé, 40 hojas, ¿no? Porque yo sabía que para hacer un dibujo iba a tirar 10, porque en un momento o se me corría la tinta, o ya se me... Entonces era, pum, y dibujaba para la entrega, podía llegar a dibujar en la misma planta baja 20 veces, hasta que quedaba sumamente prolija, ¿no? Sin una mancha de dedo, nada, ¿no? Y que normalmente era muy tarde eso. Sí. Y entonces, eso también era como un... Cuando el redibujé y el redibujar... Es más, hasta iba cambiando, me iba corrigiendo mientras iba haciendo los errores, ¿no? Y hoy eso en AutoCAD es muy complicado, porque vos no repensás, o en la computadora, ¿no? No, acá vas a ir desprolijo y lo tengo que hacer de vuelta, porque la niña está peluda, qué sé yo. No, no. Y además que no tienes que prepararte para los errores, efectivamente. O sea, lo que tú dices es cierto. Ya, si tenías una entrega en lunes, a mí también me tocaban los lunes de la entrega, por lo tanto, como que el jueves, viernes, ya había que tener una provisión de papel, cartón, lápices suficiente para aguantar los errores o los cambios que venían. Y tenías que dibujar mucho más, sí. Y otra cosa que hoy capaz que es incomprensible, pero si vos estabas trabajando un sábado a la tarde o un domingo a la mañana, no podías salir a la ciudad a comprar cartón, porque los locales estaban cerrados. No es como ahora, ¿no? Que lo pedís y te lo traen en la moto. Sí, exacto. No, no, por eso había que el juego viene a empezar a previsionarse o correr antes de que cierren la librería. Y, bueno, tampoco había tantos lugares. O sea, tampoco había tantos materiales, creo, como para hacer maquetas y etcétera. Hoy día tampoco hay tantos materiales. En general las maquetas son en cartón quemado con el láser. Antes, si ya cambiamos de tema, así ya terminamos el tema del viejazo. Ya. ¿Cómo sentís esta cuestión de que ahora, no sé, ¿ahora es todo más fácil o siempre hay una dificultad? O tal vez para el chico de hoy, hoy es una dificultad tener tantas cosas más libres. Tener acceso a todo. No, yo creo que siempre hay una dificultad. Son distintas dificultades. No sé, también les ha tocado difícil. Si les hay dos años o tres, no sé, de pandemia, de por medio. Las universidades también, bueno, son muchas más. Son más estudiantes, bastante más. Y creo que hay un mundo que es un poco más, o bastante más complejo. O por lo menos, me parece que las complejidades a las que ya sabes que te vas a enfrentar son mayores. Quizás nosotros éramos más limitados, o sea, estábamos más limitados. En el sentido de que pensábamos que el asunto era bastante más lineal. Que no fue tanto, creo. Pero hoy día sí saben que no es tan lineal, que las alternativas son bastante amplias, que la competencia... Bueno, siempre la competencia es dura, pero me parece que hoy día tienen como... Es una competencia de un universo grande. O sea, tienen ventaja y también tienen como dificultades que creo que no son... Que son importantes. Sí. Sí, o capaz son más evidentes, ¿no? La competencia ahora, ¿no? Como... Como... Sí. Sí, yo creo que es más evidente. Éramos más... Sí. En los momentos era todo más ingenuo en un punto. Claro. Vamos a... Vamos a la próxima pregunta. Bueno, bueno, siguen siendo medias de viejas o algunas, porque por las preguntas me recordé algunas cosas así. Porque preguntaba por Pagallón de Bienal, o Pagallón o Serpen, o no sé qué. Y claro, en Pagallones sí me acordé de algo que fue como importante, creo que me tocó. Y que fue el pabellón de la décima Bienal de Arquitectura de Santiago. No sé si lo van a encontrar, pero... Yo estaba como en primer año o algo así. O segundo año. Fue una Bienal que la dirigió Víctor Gaines, que falleció recién hace unas semanas. Un arquitecto importante chileno. Sí. Fue la primera Bienal en que él eligió... Hizo un par de elecciones que me parecieron bien potentes. O sea, una llevó la Bienal del Museo de Bias Arte a la Estación Mapocho, que está en Eura recién. Que era un espacio bastante más amplio. No voy a decir ni mejor ni peor, porque el Museo de Bias Arte... Y además llamó a hacer el montaje de la Bienal a Matías Klotz, que en ese minuto era un arquitecto bastante joven. Entonces normalmente la tradición era que todas las cosas importantes las hacían arquitectos con más experiencia. En este caso la hizo él, que hizo un montaje como bastante... A mí me pareció muy potente en ese momento. Yo creo que había como bastante influencia como en ciertas estéticas así catalanas en ese minuto. No digo que él se haya como fijado en eso, pero sí fue un montaje que me pareció potente. Y el otro pabellón, digamos bien, o sea, más bien, que lo voy a nombrar porque es de un arquitecto que a mí tiene un trabajo que me gusta bastante. Que es chileno, que es Miriam Radich. Ese es el pabellón de la Serpentine Gallery que hizo él y que a mí por un viaje que me tocó estar ahí me pareció como... Me pareció muy bien potente. ¿Te acordás el año de la Bienal de la Arquitectura Décima? No, 95 yo creo. A ver, pues no estoy encontrando nada de... No, yo lo busqué y no lo encontré, pero es del año 95. Y por eso también... No, me parece todo lo nuevo. Sí, no. Y Smilian en Londres. Sí. Bueno, hay muchos pabellones que me parecen interesantes, pero... También, o sea, yo creo que hay una historia, una tradición de los pabellones como la arquitectura contemporánea y como hay algunos antecedentes. O sea, como los pabellones... Hay una serie de pabellones de exposiciones que hizo Le Corbusier en los años 60 que eran como una especie de estructura... No una especie, eran estructuras de acero con unas carpas que quedaron prácticamente todas en proyectos. Pero después detonaron una serie de otros proyectos. Pero ese pabellón creo que era... Era un pabellón como bien... Me imagino que todos los del acerto del Ten Gallery son unos pabellones bien potentes, pero... Pero ese tenía como unas cosas bien... Como un piso de madera, bien precario, no sé qué. Pero después toda esta... Toda esta cúpula de fibra de vidrio, que hay una cosa con la luz y con una estética puesta en el lugar. Con la transparencia de algunas horas y cuando estaba en el interior en el día. Y además esta pieza que estaba como montada un poco en alto, cuando el terreno ese está en bajo. Me pareció que era un proyecto que... Situarse además en el contexto de todos los pabellones que se han puesto en ese lugar, también estaba difícil. O sea... ¿Ves qué buena esta imagen? Ahí tienes la logística del desnivel y cómo lo va sorteando y después también cómo la gente se apropia de ese recurso, ¿no? Sí. Para evitarlo. En ese pabellón hay una cosa buena, así como con esa figura curva y ese como huevo que cuando estás afuera es como... Estar adentro y afuera tiene una relación geométrica como totalmente opuesta. Y cuando te va aproximando, de repente estás en el interior de una manera bien abrupta. Pero me parecía que tenía unas dificultades técnicas como construir esa cáscara en fibra de vidrio, mantenerla entera. Esto también es raro. Insisto, situarse... Porque es fibra de vidrio, pero en un momento también como que él no juega a esto, como a no mostrar el material, ¿no? Como a esconder el material. Y le aparece como si fuese piedra, pero en realidad nos engaña. Y no suele engañar mucho Emilian con la materialidad de las cosas. No, nos suele engañar mucho. No sé, yo creo que no. Pero sí, cuando está... O sea, ese pabellón en primera vista está claro como su materialidad. Y la falla del material que se expone. Yo creo que las imprecisiones de ese material se pierden en la luz. O sea, cuando estás adentro como entra la luz a través del material. Y cuando las fotos más de noche también, como se ilumina levemente el material. Claro. Tiene las piedras abajo que... Ahí es eso. Pero digo, parece como si esto fuese una piedra, ¿no? Como si fuese piedra y en realidad es plástico. Sí. Y abajo tiene como una... Bueno, y abajo es una estructura metálica con un entablado. Nada muy... Sí. La pasarela de acceso esta. Y todo el entrepiso de... Claro, y todo el piso donde tú caminas es eso. Este. Sí. Bien. Bueno, siempre como yo creo que hay gente que... Hay gente que le gusta como el trabajo de Smyron Radich. Hay gente que no tanto, pero a mí me parece que en general, en términos como... En varios aspectos, toca problemas que son difíciles. O sea, en términos de los materiales. Creo que en general es bastante arriesgado. Sobre todo cuando le tocan... Sí, es un momento arriesgado. Sí. Sí, es muy arriesgado. Es muy buena esa imagen también. Muy buena, sí. Ah, ¿has estado? ¿En ese? Sí. Sí, en ese sí estuve. ¿Y qué tal fue el... ¿Pediste un café? No. Caminé bastante. Andaba con... Andaba con... No, tomé un café. Estuvimos ahí. Es que andaba, ya llevaba caminando mucho rato. Además, está en un lugar que hay una serie de parques increíbles. Sí. Entonces, llevaba harto rato caminando y estuve ahí, descansamos un rato, nos dimos vuelta por dentro. Lo miramos. Que en realidad... Que en realidad todo lo que está diciendo es la función del pabellón. Es para eso. Es justamente... Qué cosa. Ah, sí. Es para eso, sí. Es para eso. Para lo que acabas de decir, justamente. O sea, esa mesa tampoco había mucha gente sentada. O sea, sí alrededor, como en el pasto que hay alrededor, un poco abajo. En eso sí está perfecto. Que me parece que también está en la... Porque vos ves esas sillas tampoco te dan ganas de sentarte, ¿no? Creo que está todo... Porque cuando yo fui, estaba el Up Engels. Y era lo mismo. Me pedí un café, pero para tomarlo, para llevármelo. Porque no es un espacio para que te digan... No está pensado para que vos te quedes ahí, ¿no? Es como para que hagas todo esto. Te des vuelta, pasees... ¿Pero te ha tocado estar en otros pabellones ahí? No, solamente en el Big estuve. Ya, ya. Es más, y cuando fui dije, uy, ¿por qué me tocó Big? ¿Por qué me habré tocado otro? Pero, además, adentro tampoco había una cafetería. O sea, no había una barra con algo como que te invitara a pedir algo para comer y sentarte. Y como dices tú, las mesas tampoco eran como un... No. Quizás si había hamburguesas y cervezas, se llenaba también. Claro. Bueno, es como estos... Bueno, en High Park hay varios como kiosquitos, ¿no? Como para que vos te compras una dona y un café y seguís caminando. Sí. Vamos a la próxima pregunta. Decía arquitecto francés. Y, bueno, arquitecto francés hay varios. Yo diría que hay como dos que... Hay uno que a mí me parece importante y todo, que es más antiguo y uno más contemporáneo. En general me parece que la... Bueno, hay varios, pero... Pero antiguo me... Últimamente... No hay se corta. Sí, sí, se cortó recién, decime. Uno más nuevo y uno más viejo. Sí. Más viejo es Jean Prouet, que me parece que tenía tú una cosa media subterránea quizá en su momento, como el diseño... O sea, haber hecho una cantidad de diseño de casas prefabricadas, como las hizo, haber trabajado bastante de la mano con Le Corbusier, pero sin aparecer tanto. Me parece que era una especie de consejero, así que no... Una especie de consejero general que no aparecía tanto, que lo que sabía era... Era como él mismo lo decía en alguna entrevista, que era como un... Era un industrial, más que... Bueno, tampoco estudió... No. O sea, no era disciplinarmente... Claro, no era tan académico. Por lo mismo no era académico, sino que... Y lo que él decía es que era un industrial. Sí. Pero en términos como de su desarrollo en diseño y también de la industria, me parece que fue súper... Una figura muy potente. También por haber estado como en esta cosa medio... Medio como en las fundaciones, siempre apoyando, mirando. Yo creo que bastante vinculado a muchos proyectos y a un escenario como bien potente, la arquitectura moderna, sin ser como protagonista de la primera línea. O sea, creo que era un personaje así como bien atractivo como personalidad, con un trabajo bastante desprejuiciado. O sea, las imágenes son como una exposición que se hizo hace poco, que estuvo dando vuelta, o no sé si todavía está dando vuelta, pero también tiene ese algo de que, mira, como de honestamente, es decir, yo soy un industrial que he estado como tratando de hacer, de llevar adelante proyectos de fabricación, y no ser como... O no pretender ser como así, como la estructura clásica de arquitecto que está en la oficina desarrollando proyectos y que, no sé, tiene cierto grado de autoría. Yo creo que, en el caso de él, la autoría tenía como una cosa un poco distinta. Sí. Bueno, capaz que no tenía una cuestión tan presente del reconocimiento, sino del hecho de crear. Hay mucha gente que está pensando más en trabajar que en su propio autorreconocimiento. Yo creo que sí, que es lo que tú dices, en el caso de él. En alguna entrevista también le dice... Porque Le Corbusier era de lo contrario. Sí. Pero Le Corbusier yo creo que efectivamente tuvo como bastante influencia en algunos proyectos. Si ves la casa de... ¿Cómo se llama? El pabellón suizo. El pabellón suizo, que es de estructura metálica, que es del año 65, que Le Corbusier no lo alcanzó a haber construido total. Pero claramente, una estructura de acero, incluso del vidrio, como puesto pegado con silicona, como se hacía en las fábricas de autos. Eran cosas que no eran muy propias de la oficina de Le Corbusier. Entonces, a mí me da la impresión que tuvo bastante influencia. Esto es parte de alguna investigación que hice en la universidad en algún minuto, pero sé que hubo influencia y reuniones entre ellos dos. Entonces, claramente es un personaje que como que tuvo un trabajo un poco desde abajo, medio subterráneo, que logró permear en la arquitectura desde ese minuto. Bueno, creo que encontré un panfleto de una exhibición juntos. Ah, mirá. ¿No trabajaban juntos? ¿San Prubé no trabajaba en el estudio con él? No sé si directamente en el estudio, no lo sé. Ah. Yo pensé que había... No me acuerdo ahora, pero... Quizá en algún momento sí. Había una relación. Bueno, por eso, si tú ves ese proyecto... Estas cosas son geniales. Si ves ese proyecto de Le Corbusier, el del Pagallón, de Heavy Bear, que es de estructura metal y todo, parece más de Jean Pro que de Le Corbusier en algunos aspectos. Sí. Como el montaje en seco. Claro. Este dibujo es buenísimo. Sí. Y las chapas de revestimiento que tiene también. Sí. Ahí está, la estructura de él. Que también lo usaba para todo, ¿no? Porque si vos ves, las sillas o los muebles tienen el mismo sistema, ¿no? Sí. Y si ves, hay una fábrica, es la imprenta, hay un proyecto que me encanta, que es una... Es la imprenta, o la fábrica de imprenta. ¿Lo tienes ahí, o no? Sí, ahí la busco. No sé cuál es. Que tiene todas unas cúpulas, o sea, toda la cubierta son una serie de módulos prefabricados. Eso, me parece, no sé, yo creo que son en aluminio, porque en ese momento le han... O sea, una fábrica con esa cubierta, con ese interior, y con ese sistema de montaje, o sea, la obsesión de llevar el montaje en seco, o todos estos elementos, o la prefabricación, yo creo que había una cosa bien de posguerra, pero creo que la llevó a cabo de una manera bastante impecable. Sí, ahí está en esa... La verdad que, en realidad, él tendría que haber sido... Bueno, hoy en día, ¿no? Tiene que ser mucho más estudiado, ¿no? Yo creo. Referencia. Sí, yo creo. Bueno, me parece también que esta exposición que estaba dando vuelta, que estuvo en Madrid y en algunos otros lugares, que yo no la vi, pero vi y tengo... me pedí el catálogo de la exposición, yo creo que, me parece, hasta donde yo conozco, es la primera como exposición más completa de la obra, y como más estudiada, y donde se hicieron unos prototipos, como para poder evaluarlo, porque la obra de él no está tan... no sé, pues no es... no es un lugar que tú puedes ir y visitarla, y pagar una entrada, como son los proyectos de muchos de los arquitectos de su época. Sí. La ciudad de la Casa Fansworth, y recorre no sé cuántos kilómetros para llegar, pagar una entrada y la visitas, y te explican, y hay un catálogo, y hay libros. En el caso de él, no hay. Entonces, esta exposición, me parece que ha sido un trabajo bastante como... nada, justiciero con ese personaje. Lo que sucede también es que el de Corbusier era un obsesivo de su propio archivo. Él mismo era quien archivaba todo en el estudio, iba marcando esto, lo hizo, hacía dibujo de todo, lo cuidaba y mantenía todo, escribía sus propios textos, él tenía una propia revista. Sí. Entonces, también, y si vos ves todos los referentes que tenés, mides hacia lo mismo, ¿no? Entonces, el acervo era propio. Entonces, hay gente que tal vez no cuida su propio trabajo, o no está en ese, ¿no? Entonces, a veces es muy importante también que uno guarde todo, porque es lo único que te va a quedar, en ese sentido, en el sentido de recuerdos. Posiblemente hay muchas cosas de provee que o él mismo las tiró, o no las guardaba, o las regalaba, o... Y se pierde. Seguro. Seguro. Yo creo que, claro, nadie piensa, o pocos piensan, que van a tener un legado tan importante que dejar. Entonces... Pero que el legado lo tenés que hacer. Lo tenés que hacer. El legado lo tenés que hacer. Aunque seas un loco. Tenés que tener esa psicopatía de creerte que sos Dios. Sí, en el peor de los casos, no es un legado importante y tu hijo después lo votan, así que... Claro. Bueno, pero capaz que cuando tratan de votar, deciden, no, 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 mirá, puede ser millonario, venderlo a los canadienses. Sí. Yo creo que es totalmente cierto lo que tú dices. Y los legados también son legados... Sí. No, que también los legados se transforman en legado cuando hay como una especie de, claro, de editorial previa. O sea, cuando alguien, cuando te has preocupado de juntar la libreta, ponerle fecha, clasificar los dibujos y tenerlo más o menos clasificado, de manera que el que lo encuentra lo pueda entender. Exacto. Porque si en realidad un lote de papeles sin ningún orden ni secuencia, claro, es difícil que alguien pueda leer un legado o nada, o poner ojos en eso. Ahí, y ya pasamos a la próxima, pero me acabo de acordar de algo, no sé si lo... Solamente es de Rem Kulhas, pero que él, bueno, él empezó, él decía con esta cuestión que el arquitecto de los 90, como es lo que es el Star System, que empezaban tarde, porque en realidad ninguno, ya cuando nosotros ya tenían 40 años, ¿no? Y que como que se tenían, Zaha Hadid y todos ellos, se tenían que generar un personaje, el personaje de qué sucedió a los 30 o a los 20 años, ¿no? Sí. Como, bueno, ¿por qué no hay obra de Zaha Hadid en la década de los 80? Entonces, había que inventarse un personaje y ese, ¿no? Fui periodista, hice películas, ¿no? Como, hay que inventarse el personaje. Entonces, hoy también eso es importante, ¿no? El autogeneral ser un personaje. En que era un mito. Ellos lo hicieron bien, ¿eh? Claro. Ellos lo hicieron muy bien, sí. En los 50 años. Reducirse a un mito. Vamos a la próxima pregunta. Ah, pero, espérate, el otro arquitecto francés que me pareció, sí, dije que hay dos porque tampoco tengo 10 preguntas, tengo 8, así que puedo, no, me parece que Dominique Perrot tiene, tuvo una época en que, bueno, todavía, pero es una oficina importante, pero creo que en un momento calzó así con una, más como el proyecto de la biblioteca, con algo que era no solamente como unos edificios impresionantes como en término urbano, o sea, de escala, pero de impacto urbano, pero también con un nivel de detalle como muy estudiado, muy elaborado, muy pulcro, como que proponía insertar como sistemas constructivos, o sea, creo que en el caso de él los mejores proyectos tenían que ver con ese como impacto urbano, social también, y a la vez con un cuidado en el detalle más mínimo, que creo que estaba súper bien logrado, y el caso de la biblioteca es súper importante. Sí, bueno, hay un cambio de época en... Sí. Esta época fue la mejor, ¿no? Sí, seguro. El hotel industrial, ¿eso qué se debió a él o que el cambio también de década ha cambiado mucho entre el... entre el cero y el veinte? No, seguro que ha cambiado mucho. Yo creo que también en esas oficinas de esa época seguro que hay cambios generacionales, también probablemente, me imagino yo que hay unos cambios de escala de las oficinas que es difícil controlar, lo mismo que ejerce que murió, no sé, hay un cambio potente por la insegura de dibujar entre los dos esa casa piedra por piedra a llevar no sé cuántos edificios, seguro que hay un cambio. Hay un control que se hace difícil, me imagino. Ahí estamos viendo el hotel industrial que es muy bueno. Es como el pompidupio al revés, ¿no? Como que pone la instalación por detrás y adelante pone el vídeo, ¿no? Y el espacio vacío en el medio. Sí. En la pregunta no había una si aparecía, si me había que elegir algún edificio francés, porque eso tendría que ser el pompidupio. Sí. Bueno, esa pregunta, sí, sí. ¿Por qué? Porque, bueno, yo creo que de alguna manera, y esto lo leí, no es mío, pero no me acuerdo en algún artículo, pero de alguna manera el pompidupio llevó a cabo como las ideas de varios arquitectos ingleses, más teóricos, digamos, por un lado. Y bueno, yo creo que también como en términos urbanos es un proyecto que, no sé, por 50 años después sí que logró consolidar un espacio, logró consolidar un espacio y ciertas relaciones como entre el exterior y el interior, relaciones urbanas. la plaza es una plaza que es importante, que es potente ese lugar, como no solamente el edificio como con las tripas afuera, sino que además en la escala que tiene, como el espacio que deja hacia un lado o hacia el otro, o sea, inserto en la trama urbana de la ciudad con los edificios que tiene alrededor y yo creo que logra articular una serie de distintos escenarios. También creo que esa plaza con ese fondo, como esa escenografía que arma es algo que se ha logrado envejecer muy bien. Bueno, aparte que creo que es un lugar que las exposiciones que tiene y lo que recibe es un destino que se ha mantenido sobre todo su envejecimiento creo que ha sido bueno. Puede ser que se haya esteñido alguna pintura, qué sé yo, pero lo importante en cómo en cómo armar los programas interior, en sacar todo hacia afuera, que es una operación que después nada, un poco el banco de Lloyds en Londres también repite un poco esa operación de tirar todas las circulaciones por fuera y también resulta perfecto. o sea, esa operación que es exitosa y después o sea, es tan exitosa que el repetir le sigue funcionando bien. Ahí está el interior justamente. Es como así que por esta referencia que tiene algo el Fan Palace llevado a cabo. Con lo que decía el banco de Londres como que imaginás que fue una propuesta más de Rogers que de piano. Fue más Rogers el impulsor, como si llevó después la vida de Rogers transcurriendo o no. No, yo creo que no sé de quién fue más eso, pero que Roger lo utilizó más, sí. por lo menos eso, Rogers lo repitió e insistió en ese problema que me parece que, sí, que me parece que algo en la arquitectura es importante que si uno no insiste en ciertos aspectos al final es difícil como difícil lograr como su máximo potencial, no sé. Sí, porque es verdad que que Rogers mantuvo una, bueno, incluso hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, ahora ya no está más él, ¿no? Pero hasta el día de hoy continuó con esta misma estética, en cambio piano la estética la fue mutuando depende a otros temas, ¿no? Sí. Como que Rogers fue más consistente en la estructura, ¿no? Sí, sí, seguro, seguro. Incluso con el color. Sin de merecer a ninguno de los dos, por supuesto, pero sí, hubo como una insistencia en ciertos problemas, fue más persistente en esos aspectos Rogers, sí, seguro. Sí, son opciones, ¿no? Bueno, yo me mantengo en un sistema o no. Sí. Lo que pasa es que es más peligroso que hacer el sistema, porque el sistema te puede comer en un momento. Bueno, sí. O atrapar. Pero también no hacerlo, te puedes dejar cosas de lado, o sea, yo creo que esa insistencia, a algunos les funciona mejor estar haciendo cambios todo el rato y a otros les funciona mejor insistir en los problemas. Porque incluso si vos pensás en Barajas, en Aeropuerto Barajas, puede decir, no tiene nada que ver con Pompidou, pero si lo empezás a analizar, tiene muchísimos elementos del Pompidou. Estructura, color. Sí, es cierto. Sí, también algo como lo de espacio. Otra pregunta, ya. Había una que, me estoy saltando, no voy tan ordenado, pero había una que decía como elegir un edificio de mi ciudad. Sí. Hay un edificio que me aparece, que cada vez que paso por ahí y paso casi a diario, que es el edificio de la CCU, que es de una oficina. CCU? Sí. ¿Pitacura? CCU, que es de la compañía Cervecera Unida, originalmente. Ellos hicieron un edificio de oficina corporativo. Está bueno esa fotografía porque muestra, sí, esa fotografía está buena porque el contexto, porque, nada, es de una oficina que, algo de lo que estábamos hablando antes, como una preocupación por los detalles, como algo bien, como un resultado muy pulcro que permite leer y entender los sistemas constructivos, los detalles, etcétera, y ese edificio se hizo en un contexto de edificio de oficina. Tiene como dos cosas que yo creo que es rescatable, muy rescatable y por eso me gusta. Una es que, en el contexto en el que estaba, que eran unos edificios de oficina con, así como, con antenas y cosas, con bastante como, repitiendo así una, como, donde los edificios de oficina trataban de repetir algunos tips de los edificios como de Manhattan, como las antenas, para llegar a más altura. Este edificio se plantea como un edificio como muy simple, con un aspecto, más bien preocupado de aspectos técnicos, yo creo, que de aspectos formales. Y como alguna vez le escuché a uno de los arquitectos del equipo, que es una oficina que se llama Massa Arquitectos, como alguna vez, lo conversaba con Alex Bram, que decía, bueno, hacia el final, los, como, los que, en una empresa grande, los que toman las decisiones pasan, pero el edificio queda, por lo tanto, no puedes pretender que el edificio sea como a gusto del encargado de turno, porque su cargo va a durar ahí unos años, y después el que aprueba ciertas decisiones va a servir a otra empresa, o sea, el que funciona como mandante, sino que en realidad el edificio tiene que responder al nombre que haya pasado, o sea, o a CCU, o al lugar donde va a estar, o a una cosa que va a durar muchos años, o sea, que lo va a ver ahí 50 años. Y es como que el cliente final o el mandante final del proyecto no es el que en estos casos toma las decisiones, sino que es la ciudad y como el desarrollo y de la ciudad en el tiempo. Muy bien, sí. Y esa planta está buena. Y todo lo que tiene ese edificio, que eso está inserto en un, era un gran terreno que se lo dio para estos edificios y bueno, y en ese momento el desarrollo fue como en parcelas independientes. por lo tanto, sí, exactamente, en parcelas independientes, por lo tanto, no, nada, si bien se podría haber recorrido todo por alrededor, no fue posible, pero sí en este proyecto que fue de los últimos que se construyeron en La Manzana, deja una plaza abierta en el primer piso que más que como el hall del edificio, en realidad es la plaza que tienen al lado, que es una plaza abierta, sí, donde a veces en la planta que pusiste ahí, sí, toda esa una plaza abierta y en el lado derecho hay una bajada y una sala de exposiciones, pero esa plaza me parece que como tenerla abierta donde abierta el público es algo que en otro edificio en realidad era un estacionamiento. Bien. Está bueno también esta cuestión de las fachadas tan buenas, cómo la va cambiando, ¿no? la estructura y también la orientación, ¿no? Sí. Acá está lo que dices de la plaza. Esa es la plaza la que baja y baja abajo como una sala de exposiciones y en el otro lado tiene esa que creo que es como no, eso es la calle, ¿no? Sí, eso es la calle. Qué bueno esto, esas uniones. Sí, un edificio. Bueno, en realidad para ser justo son dobles oficinas, está como más arquitectos está Flaniano y Tuka y el Inma. Yo hablo como del que yo he escuchado y me ha tocado conversar sobre ese proyecto. Ahí está la, claro, porque es bastante estructural el edificio, en realidad es una estructura. Sí, pero eso que estás viendo ahí es como son unas lamas de hormigón refabricados que dan hacia el sur. Bien. Acá me pareció otra foto. Esa es la plaza abajo, cuando bajas las escaleras y llegas a ese espacio que también es abierto y tiene esa sala de exposiciones que es donde hacen además buenas muestras. Bien. Ahí está. Vamos a la próxima pregunta. Mira, tengo seleccionado dos preguntas más que una es preguntaste por Casa Italiana en alguna de las preguntas. Sí. Y en Casa Italiana, bueno, está como una que seguramente se ha elegido Casa Italiana al lado que es la Casa Mala Parte. Sí. Y bueno, y después más que una casa me parece que como los proyectos de varias cosas de Scarpa en dos aspectos distintos. Y creo que la Casa Mala Parte, no sé si a nosotros en Chile nos hablaron mucho de ella, pero como que hay bastante influencia. una casa que aparece en proyectos de algunos arquitectos, no sé, no sé si uno ve como las casas de Guillermo Acuña yo creo que declaradamente como referencia a esta, no lo sé. Sí. Peso también tiene mucho. Sí. Peso también. Yo creo que algunas como de Max Núñez también tienen como bastante de esta casa. Bueno, porque también está como esa relación de como la casa en el Peñón que geográficamente es algo que nos toca, en Chile las posibilidades que te toque un terreno como de no de esas características como por lo espectacular, pero como el Peñón y construir sobre un lugar que es una roca, que tiene una pendiente fuerte, que tiene una relación con el paisaje, no necesariamente con el mar, pero con el paisaje, una relación fuerte, como tener que trabajar en los Zócalos, yo creo que es una casa que la elijo no porque sea, bueno, sí, un tremendo proyecto, pero sobre todo por su capacidad de influir, que yo creo que tiene grande influencia. Y también hay unas casas como de la costa chilena, como no en general, pero hay unas casas que están de grote que un poco tienen algo, como estas casas de piedra muy metidas en la roca, bueno, no sé. Pero sobre por sobre todo creo que es una casa que como en términos de vivienda o de segunda vivienda ha permeado bastante en nuestra cultura. Y sabes que está muy bueno porque durante estas temporadas la casa malaparte siempre estuvo. Creo que en esta temporada el primero que la nombraste es Sobos. Hacía bastante que nos nombraste. Está empezando la temporada, pues. Y, claro, y, no, la chica es muy grandora. Sí, sí, nadie se ve. Pero, por ejemplo, en una de las primeras temporadas aparecía Casa de Verano y respondían Casa Manaparte. En otro momento había Casa de Película y respondían Casa Manaparte. Casa Italiana, Casa en la Playa. Entonces, es una de las que te das cuenta de lo que acabas de decirte cómo influyó, que estando donde estando la responden, la seleccionan. Sí. Pero no sé si todo el mundo cuando tiene que hacer una casa en la Playa dice, oye, hagamos, acuérdate que la casa malaparte, no lo sé. No, pero se la acuerda. Sí. Sí, quizás tiene esa relación así como cinematográfica, histórica, porque tiene historia, así como historia de demandante, con no sé qué. Tiene historia de película, tiene historia de arquitectura, tiene como de lugar. O sea, como que todo es una historia. Yo creo que eso es algo como en todo aspecto es una escenografía así como de película, por decirlo. Yo creo que eso tiene esa casa. Una cosa bien publicitaria también. Bueno, y también me sucede lo mismo con la Caixa Forum de Jersey Neuron. Cualquiera que se te ocurre la pregunta va a la Caixa Forum. Es increíble. Ah, ¿sí? Ah, bueno, es un gran proyecto. Sí, pero son como son tres o cuatro las que pongas cualquier entran. Viste que hay muchas veces que decís yo a veces pienso cuando estoy haciendo unas preguntas a veces me imagino respuestas y a veces me sucede que hay unas que entran siempre en esas mismas preguntas. ¿Ya? Wow. Bueno, una casa que claramente influyó mucho. Por eso, por eso me gustó que lo hayas dicho naturalmente porque sus incluso casa de películas yo no lo sabía hay una hay una película que es de de Godard creo que es ahí entonces también me nombraron películas de francés de Godard y apareció la casa o la muerte por eso está como es una casa que está como en dimensiones paralelas está muy presente en varias dimensiones paralelas entonces es difícil omitirla cuando dicen una casa italiana así escarpa y no sé qué pero o muchos otros pero es una casa que es como o me hablaron mucho de ello en la universidad o más bien ha estado presente como de manera así como permanente pero más más por debajo bien después habías dicho escarpa otro también que nunca falla escarpa sí sí escarpa en general o sea creo que escarpa tiene una cosa bueno que 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 en términos como que se hablas con cualquiera de Venecia siempre te van a hablar de escarpa porque es algo es alguien que no sé tiene mi sensación es que va un poco más allá como de la de los discursos de arquitectura como clásicas que podemos hablar así que el espacio no sé qué sí pero hay algo como obsesivo con 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 las piezas que componen el proyecto que me parece que 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 muy que claro yo creo que lo hay cosas que podemos ver en varios arquitectos incluso no lo haya pensado mucho pero pero incluso creo que si uno ve algunas algunos aspectos de de proyectos de 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 que en algunas hay algunas cosas en escarpa en el sentido como ese detalle como cae el agua de 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 la de la de la de la gárbola y como cae y como geométricamente está definida para que eso funcione bien pero escarpa es bastante como que lo lleva a un extremo aunque todo es así pero que pero que en realidad las cosas que funcionan que siempre hay una hay como vas pasando por una secuencia de o de experiencias dentro de los proyectos que yo creo que también para su momento era bastante arriesgado en muchas de las cosas que hacía en el contexto en el que las hacía así como como volviendo a esto que si Raditz es arriesgado yo lo considero alguien que juega a riesgo fuerte que me parece eso un muy valioso y yo creo que en el caso de escarpa en su momento también era como bastante arriesgado jugar a tener una experiencia como todo el tiempo y estar pasando por estas secuencias de 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 distintos momentos dentro de sus proyectos de una manera bastante moderna terminaciones todo y siempre su y su personalidad siempre estar como su persona siempre está involucrada ¿no? Viste que muchas veces vos sentís ves obras donde donde la persona o la personalidad se difuma ¿no? pero acá son esos personajes que vos sabés que es él o es alguien que lo estuvo copiando ¿no? pero si no es él ¿es él o lo está copiando? hay una autoría como total una autoría bastante absoluta para bien o para mal pero yo creo que es algo que quizás en ese momento era más importante como en un estudio hoy día hay otra manera de lograrlo pero obviamente para llegar a esa terminación para llegar a eso a lo que hay es mucho trabajo claro que sí pasa que también hubo un momento en esta como nueva en la crítica de los últimos 20 años donde siempre se castigó al arquitecto que genera como su propia persona ¿no? como hay el ego la personalidad ¿no? seguro y se estuvo como pegando entonces hoy está difumado eso como que está bien visto tipo que no se reconozca ¿no? la personalidad en la obra que sea todo más lavado claro antes efectivamente hoy día es más sin embargo en muchos casos es inevitable entender de quién es el proyecto o sea cuando hay ciertos arquitectos que por ejemplo en el edificio de la CCU cualquiera pudo haber sido el autor de esa torre pero si la hubiese hecho a Carpa no hubiese sido así ah no y si lo había hecho Gerso que me duró tampoco no seguro ¿no? seguro juega más al anonimato o sea como una cosa que está bien que es como pero de nuevo el proyecto va a estar ahí por mucho tiempo si si igual hay que funcionar siempre como si lo echaste perfecto por mantener tu autoría estamos mal vamos a otra pregunta no ya esta no tiene que ver con arquitectura pero tú preguntaste en alguna de esta es la última que tengo que preguntaste por ahí de algún autor o libro etcétera como recomendable ¿cierto? que no es arquitectura pero a mí como yo no soy un gran lector en general tiendo a leer cosas cortas pero las cosas que me han parecido importantes que le digo y un autor que si me gusta que es José Saramago y tiene un libro que se llama El Evangelio según Jesucristo si y bueno eso es como así si yo tuviera que recomendar me me inclino por ese un libro que además me lo regaló me lo regalaron hace años y lo he leído lo leí después lo he retomado encuentro que tiene una cosa hablando de las autorías está súper bien leer el Evangelio según Jesucristo finalmente ¿por algo en particular? no está bien como leerlo en primera persona las lecturas en general creo que es interesante es como cuando cuando lee la biografía de no sé de 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 alguien del que sea de un artista de algún músico siempre es mejor leer como en primer como que te cuenten la historia en primera persona no sé en este como imaginario que hace el autor sobre como como hace el Evangelio escrito según Jesucristo hay una como hay una historia nada por muy imaginaria que sea o no tanto pero hay una está bien saber las cosas en primera persona así como hasta cuando estamos leyendo sobre la vida del el libro supuestamente el libro supuestamente está escrito por Jesús sí lo cuenta según Jesucristo pues eso es como que José en ese sentido Jesús José está haciendo José está escribiendo como Jesús sí entonces está bien hablando hablando como de estas otras cosas ya volviendo como a la arquitectura es distinto cuando cuando un autor de un proyecto nos habla de cosas que al final algunas pueden ser un poco superficiales en el sentido ay y cuando tomaste esta decisión ¿por qué fue? y cuando te lo dice es bien distinto que cuando alguien escribió sobre ese proyecto o sobre esa cosa un poco en una además en una redacción que es que es muy académica a veces siempre a veces llega el propio autor de un proyecto que te gusta mucho y le dice no, acá en realidad lo tuve que hacer así porque no sé qué o porque no tuve otra salida o porque no se me ocurrió y cuando te lo cuentan de manera un poco más natural siempre todos podemos hacer una lectura de un proyecto de un edificio de una historia mirándola como críticamente desde afuera y vamos a tener vamos a sacar conclusiones entre lo que vemos lo que dice el autor lo que dicen los otros pero cuando un autor te habla de un edificio su proyecto o lo que sea desde su propia experiencia es decir mira estas decisiones las tomamos por esto por esto por esto cosa que además no siempre sobre todo cuando vemos proyectos más antiguos o más lejanos que tendemos a informarnos a través de libros escritos donde la historia está bien pero no es toda y además eso puede variar puede variar cada vez que te hagan la misma pregunta porque no siempre son las mismas razones o las mismas respuestas siempre hay un poco de verdad también un poco de mentira un poco de saber qué decir entonces la respuesta sobre cómo va a cambiar las fechas entonces esto un poco es todo entra en la ficción ahí también bastante sí tú siempre respondes es algo que tengas un parlamento y que todavía leas lo mismo que hay mucha gente que hace eso también sí bueno también es como la fotografía es como la publicidad es un poco como todo cuando vemos hay una fotografía está bien está editada está rectificada es distinto que ir al lugar verlo con todo lo bueno y con todo lo malo y con su envejecimiento mejor o peor pedís hablándose de fotografía pedís pedís mucho la edición de fotografía o o ten la fotografía y decís ok ya está o si no acabo borrame cómo cómo vas borrame los enchufes no 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 tengo tanta fotografía de proyectos o sea en general la fotografía de los proyectos que tengo las ha tomado todas Harry o alguna de las que hay ahí la he tomado yo y sí cuando las tomo yo seguro que hago más que cuando sale con más errores pero así como borrame esto borrame lo otro no no pido tanto más bien que lo que quiero enfocar una cosa u otra o sea de repente los proyectos es difícil tomar una buena fotografía en contexto completo sobre todo cuando son proyectos muy pequeños como que como que el contexto a veces puede ser muy bueno pero si el contexto es malo estorba más entonces lo digo estorba de buena manera en el sentido que siempre el contexto influye en la obra pero a veces el contexto en una fotografía no permite leerla bien entonces yo no no tomo tantas fotografías tampoco no edito o pido que me editen cuando pero lo dejo bastante en manos del que la tomó ok no soy muy obsesionista o cuando alguien te dice che o alguien te pregunta una fotografía y decís che anda y saca la foto y listo anda a verlo si si no las fotos también además que los formatos cambian o sea si seguro que si vas a poner una fotografía en una revista que sale de este tamaño es distinto que si vas a poner la fotografía en el instagram es más mi caso que aparecen que tienes que componer como un total que las fotografías se ven a un tamaño reducido que la información que no hay un texto que la acompañe tan largo entonces es difícil entonces yo creo que eso de la fotografía cuánto se edita o qué se muestra depende bastante del formato en el que estás mostrando seguro que si si vas a mostrar en casa vela y va a venir un fotógrafo X va a poder influir menos pero además la foto va a salir más grande sería bastante estresante bien bueno terminamos bueno ¿cómo termina el día? muchas gracias no, todavía no termina termina luego un rato más y como termina en enero bueno aprovechando la tarde lo más posible salir a salir al calor sí a salir sí a salir a la tarde que cuando la temperatura se pone buena bien muchas gracias buena invitación y bueno todo de nada bueno nos veremos en cualquier momento algún día que estés acá o que estés allá seguro avisa hasta la próxima chau chau ya un abrazo gracias chau un abrazo